Bienvenidos a una nueva semana en el primer mes del año Nos encontramos ya en mitad, casi co-finalizando el mes de enero Y bueno, como siempre el Poli TV Traiéndole las noticias más relevantes y más recientes del mundo polideportivo Y bueno, ahora vamos a empezar Bueno, para contarles un poquito que vamos a tener en el programa hoy día Primero vamos a presentarle una entrevista Ahora les comento sobre quién nos estamos hablando Y luego vamos a tener una entrevista, otra entrevista pero en vivo Vida en la Sezum con tres polideportistas Que nos van a conversar un tema muy importante que está sucediendo actualmente Y bueno, para que estén atentos al programa Bueno, vamos a empezar como les decía, con una entrevista Tuvimos la oportunidad de conversar el último fin de semana Con una, para decirles, una ex voleibolista Ganadora de muchas medallas a nivel olímpico A nivel sub-20, sub-18 Y que ahora, bueno, se encuentra en otro momento de su carrera Porque ha cambiado de disciplina Está próxima a participar en un torneo de físico-culturismo Que hablo del Mr. Lima Que se va a desarrollar este fin de semana Aquí en la capital Y bueno, vamos a ver de quién estoy hablando Para que ustedes puedan conocerla un poquito más Y hemos hablado con ella un poquito extendido De cómo va su vida, su carrera Y que actualmente tiene un nuevo trabajo Bueno, ya hace un buen tiempo Tiene un trabajo aparte de su carrera deportiva Entonces, vamos a ver de quién estamos hablando Vamos con el video Y bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Bueno, ahora actualmente te encuentras entrenando En este gimnasio Preparándote para lo que se viene El siguiente fin de semana ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Sí, así es Ya la última semana, la más fuerte, la verdad Ya una semana Donde solamente tenemos que ver algunos detalles Igual sigo entrenando un montón Porque obviamente este torneo Que es el Miss y Mr. Lima Va a estar bastante competitivo Vienen varias chicas No solo de acá de Lima Sino también de provincia Así que, bueno, estamos metiéndonos ahí con todo Claro, cuéntame Este torneo que se viene O este campeonato que se viene ¿Qué expectativas tienes con ello? ¿En cuántos has participado previamente? Bueno, esta sería mi cuarta competencia El año pasado he competido en tres Gracias a mí, bueno, gané Gané, tengo tres absolutos Pero igual no estoy para nada confiada Como digo, la competencia es bastante fuerte Así que esperamos salir con la mejor Con la mejor performancia Para poder dar batalla Claro Bueno, muchos se conocerán como la ex voleibolista Bueno, la histórica, por decirlo así Voleibolista De muchas elecciones Sus 20, sus 18 Ahora actualmente haciendo Estás, has cambiado de deporte, de disciplina ¿Hace cuánto? ¿Podrías comentarnos un poquito más ¿Hace cuánto cambiaste? ¿Y por qué quizás cambiaste a físico-culturismo? Bueno, yo vengo así desde que decidí participar en este Bueno, competir en físico-culturismo Más o menos desde septiembre del año pasado En donde dije ya, quiero competir Y ahí fue donde obviamente cambió toda mi vida En realidad todo mi estilo de vida De toda mi alimentación Entonces decidí porque Bueno, como también trabajo como tripulante de cabina En una aerolínea Vi que este deporte podía combinarlo con mi trabajo Vengo al gimnasio casi todos los días Así que, nada, estoy aquí Y pienso seguir en este deporte todavía por muchas veces ¿Y por qué exactamente el físico-culturismo? Porque de repente pudo ser otro deporte ¿No? ¿Exactamente por qué? Porque, bueno, como dije Se adecuaban mis horarios Y aparte, bueno, yo empecé desde el año pasado A entrenar, a ir al gimnasio Venir a ese gimnasio Entonces, más allá de eso También yo quería un reto, ¿no? Un reto personal Porque este deporte bastante Es difícil De repente no mucha gente lo sabe Pero, este Hay un montón de cosas atrás Y solamente la gente ve el día que sales a competir, ¿no? Pero es bastante Es bastante difícil A veces tienes que sacrificar algunas cosas Así que, para mí era un reto Un reto personal Y más allá de físico También mental, ¿no? Porque es bastante fuerte ¿El deporte, o sea, el físico-culturismo ¿Cómo lo ves en el Perú? ¿O sea, está creciendo poco a poco? Sí, la verdad Bueno, ahora que estoy en este mundo Hay un montón de atletas Hay un montón de personas que compiten Que se preparan un montón Ya varios años Pero también reconozco que acá en el Perú Hay mucho, este Se estereotipa mucho, ¿no? Este deporte Hay muchas críticas No solamente para los hombres Sino también para las mujeres Bueno, en mis casos Que hay críticas no he recibido Por mis redes sociales Pero, bueno Hay gente que no sabe Que no tiene conocimiento Así que yo pienso que Acá en el Perú todavía falta Más conocimiento de este deporte ¿Hasta el momento Solo has participado en torneos nacionales? ¿Cuándo se viene quizás Un torneito nacional? Bueno, en realidad Este torneo también es Bastante importante Porque, bueno Si es que gano Obviamente puedes seleccionarme Para participar en un torneo Internacional Que va a ser en abril Acá también en Perú Así que obviamente Mi ilusión también está En otra vez volver a representar A mi país en este deporte ¿No? Ya lo representé en el volei Pero ahora sí tengo la oportunidad De representar en el fisicoculturismo En el interior Voy a estar muy feliz Y eso también me hace ilusión Claro Este, ¿Cómo manejas? Como mencionaste En unos momentos Que trabajas también Como tribulante de cabina ¿No? ¿Cómo manejas El fisicoculturismo con esto? La verdad Bastante complicado Pero no imposible Yo lo vengo haciendo Y la verdad Lo hago con gusto Porque es algo que me gusta Disfruto ambas cosas Difuso mi trabajo Y también disfruto entrenar Entonces obviamente Ahora desde que decidí competir Tengo que priorizar algunas cosas ¿No? Sobre todo mi descanso Este, a veces Mis horarios de trabajo Son bastante complicados De madrugada Pero obviamente Si yo siempre digo Si tú realmente quieres algo No hay excusa Las excusas quedan atrás Entonces Por ahí trato de adaptarme Lo máximo que pueda Descanso Lo máximo que pueda Cualquier tiempo Entonces este No es imposible Para mí lo hago con gusto Porque es algo que me gusta Y digo Luego que te retiraste del voleibol Llegaste, ¿no? O sea, ¿Cómo escogiste Mejor dicho El ser tribulante de cabina? Bueno, este En realidad Era algo que no Nunca me imaginé Simplemente postulé Quería cambiar de ambiente Yo sentía que en el voleibol Ya estaba un poco cansada A lo mejor ya tenía Algunos dolores Propios del deporte ¿No? Del hombro Las rodillas Entonces este Ya quería buscar algo Que aparte también Me dé seguridad económica En cuanto a profesional Porque obviamente sabemos Que el voleibol No es profesional Es amateur Entonces este Se dio la oportunidad De postular este trabajo Y la agarré Y ahora ya hago Casi 5 años trabajando Sí, bueno Te retiraste en 2018 Corrégime 2018 Después en el 2020 Intenté regresar Cuando fue pandemia Pero ahí me di cuenta Que la verdad no Mi trabajo No podía combinarnos Con el voleibol El voleibol es otro tipo De deporte Donde tienes que entregarle Más cobras de entrenamiento Más descanso Porque normalmente Ahí está saltando Todo el tiempo Es más de bastante Entonces este Y ahí fue donde me di cuenta Que definitivamente ya Tenía que dar un paso Solo lo he estado en el deporte Pero igual me sigue encantando Sigo viendo la liga Por la tele Y cuando juega En la selección Así que el deporte Siempre es El vole Siempre va a estar conmigo Tú siempre has estado Llega al deporte Desde pequeña Has hecho deporte O sea Es una pasión Que nació contigo Se podría decir Sí, así es Bueno Desde chiquita Obviamente Mi mamá jugaba Cuando era adolescente Entonces Lo que me falta A mi mamá Es que siempre Yo estaba con la pelota de vole Hasta en mi casa Cuánto desastre Me ha hecho He roto poco Caño Por estar con la pelota De chiquita Pero Sí, siempre me ha gustado Y bueno También Cuando vivía en Rioja Era mi sueño Estar en la selección Lo cumplí Y bueno Y ahora obviamente Como todo en la vida Cambia Ahora estoy por otro rumbo Que también Estoy entregando Mi 100% Para poder Para poder la talla Porque obviamente Es bastante complicado Este mundo Bastante competencia Todo el mundo quiere ganar Pero bueno Estamos en ese camino Y hablando de tu familia ¿Cómo reaccionó tu familia Ante este cambio Que hiciste en tu vida? Bueno La primera persona Que leí en mi familia Fue obviamente Mi mamá Mi mamá Siempre me apoya en todo Y ella me dice De que obviamente Si es algo que me gusta Y me hace feliz Me va a apoyar Incluso ella también Hasta se pone nerviosa Hay veces que le digo Mamá Estoy cansada No jalo Y ella es la que me dice Vamos hija Tú puedes Ya falta poquito Por ejemplo Ayer me preguntó ¿Cómo vale? O pucha mamá Si esta semana Es la más difícil Pero estoy con la energía Un poco baja Pero ella me dijo Sí, ya falta poco Vas a ganar Sí, ella me apoya Son más o menos Hora y media Dos horas de entrenamiento Entonces yo tengo que calcular Por ejemplo El lunes Vengo entrenando así De 5 a 7 aproximadamente Llego a mi casa Me baño Me cambio Para mí yo para esto Ya dejo todo listo Solamente llego Me cambio Como Me recoge la movilidad Y voy a volar Entonces Obviamente Si no me da tiempo De hacer mi cardio Que tengo que caminar Y ya hago mi cardio Llegando al lugar Que me toca ir Por ejemplo Lunes me voy a Los Ángeles Ya llego Y ya hago una hora De caminar Mencionabas que también A raíz del vóligo Y de las lesiones Que tenías Es una de las razones Por lo que te tiraste Y ahora En el fisicoculturismo ¿No te afectan poco Este tipo de lesiones? La verdad es que no Porque como es un entrenamiento Especializado O sea Dirigido a ciertos músculos La verdad No he tenido ningún problema Por ahí Algunas veces Que se me inflama La rodilla Pero nada grave Me pongo hielo Por suerte Obviamente Como todo mi becho Deporte Sé más o menos Cómo manejar Algunos dolores Pero No he tenido Los mismos dolores Que tenía Cuando jugaba Volv Que era contra el hombro Me recontraolía Ya para matar Llevar el brazo Atrás Siempre me dolía Incluso me habían dicho Que como tengo El hombro un poco atrofiado Siempre voy a vivir Con ese dolor Así que Me dolía demasiado Hasta que ya esté Completamente caliente Igualmente con las rodillas Pero en este deporte Hasta el momento Me va bien Espero seguir así Porque obviamente También sé que nadie Es invencible Obviamente también Algunas personas Se lesionan Pero Pero igual Siempre tratar Las valencias A tiempo Para que no Aumente Coméntame un poquito Sobre este Mister y Miss Que se viene Para ti Tú Participas Como un club Quizás O como Viva en Bahía No Tengo un coach Que me asesora Entonces Obviamente Si es que Te piden a quien Estás representando Bueno Voy a representación Al team Al team Al que pertenezco Que yo FIT Entonces Obviamente Dicen Mi nombre No vive en Bahía Viene de tal team Entonces así Son las competencias Y como Comentándonos un poquito Cómo se desarrollan En las competencias Cómo es Por dentro Bueno En mi categoría Que es bikini fitness Obviamente Dividen las categorías Dentro de por tallas Yo soy La última El último escalofre Mide en un 74 Entonces Cada talla Van Este Participando Y la ganadora De cada categoría Va al absoluto Entonces Este Bueno Espero ganar Primero mi categoría Que es mi talla Para poder ir a Competir con las demás Chicas En el absoluto Para ir terminando ¿Qué se viene Para este año Que bueno Ya empezó Pero ¿Qué objetivo Estás trazado Para este 2023? Bueno En cuanto a lo deportivo Primero Mi primer objetivo Es mi sinistra de Lima Pero Obviamente Voy a salir Con la mejor disposición Para poder ganar Y si por ahí Me seleccionan Para representar a mi país En algún torneo Internacional Igual Como siempre Voy a dar A mi 100% Porque Como dije anteriormente Me hace ilusión Representar a mi país En este deporte Este Y eso Paso a paso En realidad En cuanto a lo deportivo Paso a paso En cuanto a lo profesional Que es mi trabajo Como siempre Disfrutar lo que hago Me gusta Y obviamente Tener un buen Este Una buena evaluación Al final del año Claro Listo Vivian Muchas gracias Por la entrevista Un gusto saber Por hablar contigo Ya gracias a ustedes Bueno Y espero que Vayan a apoyarme En el En mis divas Muy bien Ahí estábamos Con Vivian Vaya Con personas Que nos dio Un poquito De su tiempo Luego de sus entrenamientos Ahí estábamos esperando Bueno Su preparación Para el próximo torneo Que se le viene Que es el Miss El Mr. Lima Que se va a desarrollar Este domingo 29 En el Coliseo Dibos Aquí en Lima Así que vamos a Estar ahí Bueno El polio Va a estar presente En ese torneo Va a estar Recibiendo toda la información Sobre los resultados Que se dan Y obviamente Siguiendo a nuestra Ex voleibolista Y ahora Fisiculturista Vivian Bahía Quien está Como les decía Ya está Esta semana Está preparándose Para Quedando a punto Para competir En este nuevo Campeonato Y esperemos Que le vaya muy bien Desde acá Le deseamos La mayor de los éxitos Y bueno Que nos traiga Más alegrías Al país Como lo viene haciendo Como lo vino siendo Cuando En su época De voleibolista Así que Un saludo Vivian Y que los mejore Éxitos Nuevamente Muy bien amigos Con esta información Terminamos este bloque Vamos a Una pausa comercial Y regresamos A una entrevista Con tres paradeportistas Que nos tienen que comentar Algo muy importante Regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video